Gracias. ¿Me escuchan muy bien? ¿Me escuchan muy bien? ¿Sí? Hola, Marcia, ¿Cómo estás, Emanuel? Sí, se escucha, maestro. Sí, se escucha. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando vuestros compañeros, ¿Ya? Tres minutos esperamos para iniciar, por favor, con el desarrollo de la sesión, ¿Sí? Tres minutos, entonces, por favor. Tres minutos. 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 Gracias. 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 Muy bien, estimados colegas, muy buenas tardes. La verdad, muy contento de estar nuevamente con ustedes en el desarrollo de esta sesión de especialización en educación básica alternativa. Ahora sí, ya para dar inicio a la sesión, voy a pedirles que me confirmen si me están escuchando muy bien, si mi pantalla se ve también muy bien. ¿Sí? ¿Cómo estás, Carla, Karen, Ángela? ¿Cómo estás, Bustamante, Washington, Wellington, Marcia, Emanuel, Indira? ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos una sesión, les comento, diferente, pero vamos a hacer una breve reflexión. Hemos nosotros leído un texto que yo les había remitido, ¿sí? He estado escuchando vuestros audios, ¿ya? Y a partir de ello también vamos a ir conversando, voy a ir llamando a algunos de ustedes para poder escucharlos, qué opinan, ¿no? Al respecto, porque es importante en este desarrollo de la sesión fortalecer nuestro pensamiento crítico, ¿ya? Y eso vamos a ir trabajando porque la idea es que de esta especialización ustedes salgan con un pensamiento crítico que luego aporte al desarrollo de un pensamiento creativo, ¿ok? Miren, vamos a entonces un poco recordar lo que hemos desarrollado la sesión anterior, ¿ok? La sesión anterior. ¿Qué tal? Bienvenida, Mari Carmen Chiroque, ¿cómo estás? Miren, la anterior sesión, la anterior sesión, habíamos enfocado nuestra atención hacia los estilos de aprendizaje, ¿sí? Es decir, las personas tenemos distintos estilos para aprender y hemos trabajado aquellos que se relacionan con los canales, estos son canales, también se conocen como canales del aprendizaje, ¿sí? Del aprendizaje. Es más, yo les había explicado según la IRIBEIRO, no sé si recordarán, la IRIBEIRO, de cómo poder identificar el estilo de aprendizaje o este canal de aprendizaje en las personas, y eso te permite conocer a las personas, ¿no? ¿Qué tal Flor Margarita Limay? Qué bueno. Igual hemos hablado un poco acerca de la andragogía, ¿no? Hemos hablado un poquito acerca de esta disciplina, es una ciencia que se ocupa del aprendizaje del adulto, pero aquí estamos hablando que la andragogía se ocupa de toda la trayectoria, no nos olvidemos, trayectoria, ¿no? La trayectoria personal, ¿no? La trayectoria personal, la trayectoria profesional, la trayectoria laboral, ¿no? Entonces, la andragogía mira toda la trayectoria, ¿no? De una persona, por eso, este, digamos, atiende a las personas jóvenes y adultas, y claro, ¿no? Entonces, eso hemos ido trabajando. También, de cómo deberíamos enfocar la educación de adultos, ¿no? Esta trayectoria, por ejemplo, que, este, nosotros tenemos que conocer, desde un punto de vista psicosocial, es que nuestros estudiantes de la EVA, así como su desarrollo personal y social es ininterrumpido, es permanente, estamos desarrollándonos biológicamente, psicológicamente, socialmente, de manera ininterrumpida, también nuestra trayectoria educativa, nuestra trayectoria educativa debe ser ininterrumpida, la trayectoria educativa también tiene que ser ininterrumpida, no se puede interrumpir la trayectoria, por eso nace la EVA. Algunos cuestionan la educación básica alternativa, porque consideran que se atiende a aquellos estudiantes que han fracasado en una educación básica regular, en una educación básica regular, pero así se ve, ¿no? Algunos lo miran desde esa perspectiva, pero yo digo, en realidad, esta modalidad de la educación básica alternativa es de avanzar, es una modalidad que, en realidad, va a predominar los próximos años. Se van a recordar, la EVA, a diferencia de la EBR, de la educación básica regular, la EVA va a florecer más, por la dinámica del trabajo. Por ejemplo, con la EVA existen los círculos de aprendizaje, ¿no? Donde el docente va a visitar a sus estudiantes, ¿no? En un determinado ámbito, núcleo, ¿no? Y ahí genera un círculo de aprendizaje. Es decir, es la atención frente a la necesidad que tiene este estudiante. Pero de eso vamos a ir hablando poco a poco, ¿ok? ¿Qué más hemos identificado en la anterior sesión? Un poco para ubicarnos, porque esto es importante. Miren, hay que ubicarnos siempre, y eso en realidad es parte del estilo de trabajo en esta especialización. Siempre nos vamos a ir ubicando para poder ingresar al nuevo tema. Hemos hablado, por ejemplo, según este señor Lidman, que para poder trabajar con jóvenes, con adultos, tengo que identificar el estilo de aprendizaje de ese joven y del adulto. Tengo que saber cómo aprende, si aprende mejor observando, o si aprende mejor haciendo, o si aprende mejor escuchando. Por eso que yo les he pedido que haya un audio. ¿Por qué un audio? ¿Un podcast? Porque quiero escuchar lo que ustedes opinan. Y quiero que ustedes escuchen la opinión del comentario crítico de sus compañeros. Entonces, tenemos que utilizar todas estas herramientas para aprender escuchando, para aprender viendo, y en determinados momentos para aprender haciendo. Entonces, por eso tenemos que nosotros identificar el estilo de aprendizaje del adulto. Porque es en función de eso que el profesor se adecua, se acomoda, se adapta. ¿Ok? Muy bien, muy buenas tardes a todos los que están incorporándose. Dolly, ¿qué tal? Carmen, Luz Marina, Diana Rosas. A ver, algunos estamos un poquito tarde, ¿no? A ver, ¿qué más hemos revisado la anterior sesión? Que todo lo que se trabaja en la EVA, en la educación básica alternativa, debe ser coherente a la vida de los estudiantes. Muchas veces el currículum, el currículum no necesariamente responde a la vida, ¿no? A esa situación en la cual nuestros estudiantes en el día a día conviven. Por lo tanto, el currículum va a ser la vida, la experiencia, en la EVA. Estamos hablando en la educación básica alternativa. Y tenemos que mirar la propia experiencia del estudiante. No podemos trabajar con adultos, con jóvenes y adultos, sin tomar en consideración su experiencia. Ese va a ser un recurso muy valioso para yo trabajar en el aula, trabajar las áreas y trabajar las competencias que están previstas en el currículum nacional de la educación básica. Entonces, esto es, digamos, para ubicarnos un poquito. Ya hemos trabajado esto en la anterior sesión. A ver, un momentito. A ver. Muy bien. Ahora voy a revisar un poco el Padlet porque quisiera comentar a partir del Padlet y me gustaría también escuchar vuestras opiniones porque ustedes seguro, gracias a este autor que es el padre, es uno de los padres de la educación, este, de adultos, que promueve la EPJA, ¿no? Esta educación de jóvenes y adultos. Entonces, ha ido identificando algunos micro desastres. Y vamos a trabajar a un micro desastre. Ustedes, al término de esta sesión, van a elaborar un micro desastre. Conocen muchos micro desastres, ¿ok? Voy a pedir a todos los que están conectados que apaguemos, por favor, nuestros audios para que eso no interfiera en el trabajo que venimos desarrollando. Miren, he estado chequeando el Padlet e he logrado revisar los audios, estos podcasts de algunos de ustedes. En realidad, de todos los que están en color verde, en color verde ya está revisado, le he podido escuchar. Me agradan muchos de ellos. Han ido utilizando algunos aplicativos del internet para poder grabar sus podcasts porque tienen un fondo. Incluso por ahí alguien ha grabado un audio, un podcast, como si estuviese en la radio, como si estuviese dando una noticia que me parece interesante también la manera como ustedes lo han planteado. Yo lo que he pedido es que ustedes hagan un comentario crítico. No se olviden, un comentario crítico. Cuando yo hablo de un comentario crítico, y acá quiero enfatizar, ¿ok? Pero es necesario decirlo, ¿no? Porque la tarea es hacer un comentario, tú vas a comentar un comentario, pero no es cualquier tipo de comentario, es un comentario crítico, ¿ya? Y cuando uno critica o cuando uno, digamos, desarrolla esa criticidad, hay un nivel de cuestionamiento, ¿ya? Tenemos que cuestionarnos. El cuestionamiento es fundamental. Hay un nivel de interrogación, nos planteamos incluso algunas preguntas. La interrogación. Cuando uno es crítico, problematiza, problematiza. Obviamente, todo este cuestionamiento, interrogación y problematización, todo esto, todo esto, debe permitir que la persona argumente, argumente, justifique, 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 ¿ok? No solamente va a argumentar, justificar, va a sustentar, sustentar. Una persona cuando es crítico, cuando es crítica, problematiza, cuestiona, pero con argumentos. Una persona es crítica cuando cuestiona si hay una buena justificación, si hay evidencias. Tiene que saber sustentar, eso es un comentario crítico. Y muchos de ustedes, lo digo con toda sinceridad, han leído lo que está en el texto, ¿sí? Han leído lo que está en el texto, pero yo no he pedido de que ustedes lean lo que está en el texto. Yo les he pedido que ustedes hagan un comentario crítico, que es tu opinión. Y esto tiene que ver con tu opinión. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas tú, pues? ¿Cuál es tu opinión? ¿Sí? Y me parece interesante que también muchos de ustedes hayan, digamos, compartido una opinión, ¿ok? He revisado, como les digo, estos podcasts y ya les he puesto de color verde, pero también han estado llegando recién hasta hace poco, menos de una hora, otros podcasts que acaban de subir. Por ejemplo, Simona, Emanuel, Graciela, Leslie, acaban de enviar. Esto todavía no lo he chequeado, ¿ok? Pero me parece interesante, digamos, la dinámica, cómo ustedes, a partir de la lectura, han podido hacer un comentario. Entonces, me gustaría, antes de, digamos, no sé si comentar lo que está previsto en la lectura, escucharlos, ¿sí? Voy a invitar a algunos de ustedes para que me den su opinión, a ver, así, sincera, ¿qué les pareció la lectura? ¿Qué sentimientos encontrados te ha generado la lectura críticamente? A ver, voy a invitar a Carito Soto. A ver, Carito, ¿ya? Carito, ¿estás ahí? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, Carito, ¿cómo estás? A ver, ¿he revisado tu trabajo? No lo sé, seguramente, este, ahí está, o lo voy a revisar, pero a ver, coméntanos, Carito, ¿qué te pareció la lectura? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué nos puedes comentar, por favor? Sí, buenas tardes para todos. En lo particular, para mí fue muy confrontante, fue una lectura muy confrontante, eh, encontrarme con una realidad a la cual hasta ahora no me había percatado, la verdad, eh, en cuanto a la educación para adultos, ¿no? Y la calidad educativa que tiene también el sistema público en particular, eh, que no, no posibilita, digamos, que las personas de clase media-baja puedan tener la posibilidad de, de, de aplicar a trabajos o a cargos un poco más, más, más importantes o mejor remunerados, para decirlo de otra manera. Eh, y para la competitividad que tiene hoy en día, pues, la, la, la sociedad, ¿no? Eh, no se está, no, digamos, no hay lugares, eh, o hay muy pocos, ¿no? ¿No? De educación para adultos que tengan una calidad, la calidad que se necesita para la competitividad que se exige hoy en día. Eh, y así muchos, muchos se, se estrellan con esa realidad, ¿no? Eh, ver taxistas profesionales, taxeando, eh, personas así, ¿no? Como en el caso de, de, y aprendía varios modismos todavía, llevo 10 años en el Perú, pero aprendía modismos nuevos desde aquí, eh, canillitas y eso, ¿no? Personas que venden periódico, y, y me sorprendí bastante, me sorprendí bastante, no me había dado cuenta que hasta ese punto, eh, estaba la educación, y, y es preocupante, es preocupante, ¿no? También, eh, como extranjera también lo he podido vivir. Eh, es muy difícil aplicar aunque a, a, que te den trabajo por falta de experiencia, es muy difícil, y más siendo extranjero. Eh. Claro. Por todo eso, ¿no? Entonces. Disculpa, Carito, ¿tú de dónde eres, Carito? De Colombia. Ah, qué bueno, Carito, eh, bienvenida, este, en realidad, este es un problema no solamente del Perú, es un problema de toda Latinoamérica, estos microdesastres, este, que se han ido, digamos, comentando de la educación de adultos, también se ha ido identificado, este, en Colombia con el SENA, ¿no? No sé si tú has escuchado hablar del SENA, ¿no? Ellos han hecho una investigación y también existe, pues, microdesastres en Colombia, muchos, este, también que tienen experiencia no logran, digamos, este, ubicarse laboralmente, no son reconocidos económicamente como se debe, entre otras cosas, ¿no? A ver, pero me parece interesante ese comentario, voy a invitar a Dolly. Dolly, ¿estás ahí? ¿Me escuchas, Dolly? Dolly. A ver, este, vamos a invitar a Flor Margarita Limay. ¿Estás, Flor Margarita? ¿Verdad? Anímense, por favor, a comentar, esto es importante. Flor, ¿cómo estás, Florcita? A ver, vamos. Buenas tardes con todos. Este, a mí en particular, también, a mí me ha encantado la lectura, la verdad, y, y, y muchas veces, sí, uno se identifica también con todo esto de que, que hoy en día estamos pasando, ¿no? Que es difícil realmente encontrar un trabajo, ¿no? Y pensar que somos, este, titulados, que hemos estudiado en una universidad, y la verdad es que sí, es, es de la realidad que hoy en día estamos pasando la lectura, este, no me, o sea, me ha parecido muy interesante, y también, este, ¿qué le puedo decir? Muchas veces para reflexionar, ¿no? Y darnos cuenta, yo también, como madre de familia que soy, tengo mis, mi hijo también que está estudiando en una universidad, y ha sido muy difícil cuando salió del colegio también, ¿no? Y entonces, qué difícil para ver qué, ahora, qué vas a estudiar, este, y también nosotros como padres, ¿no? Este, preguntarnos, y si estudia esta carrera, encontrará trabajo para que no sufra igual que nosotros, ¿no? A queremos algo mejor para nuestros hijos, y sí, la verdad es que hemos pasado también por momentos así difíciles, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Si, o sea, nuestros hijos quieren estudiar esa carrera, tampoco podemos decir, no, estudia esta, ¿no? Pero también, este, enfrentándonos a diversas realidades ahora, hoy en día, ¿no? Que es tan difícil ahora el trabajo, que no, no hay trabajo, y eso es. Muy bien, Flor, este, te agradezco. A ver, vamos a invitar a Wellington, a Cuña, ¿estás ahí, ¿estás ahí, Wellington? Sí, muchas gracias, Flor, por tu comentario. Wellington, ¿puedes habilitar tu micro, por favor, Wellington? Wellington, a Cuña, o de repente está, a ver, Wellington, ¿cómo estás, Wellington? Buenas tardes, maestro, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu comentario, Wellington? Bueno, para mí también, así en la vida real, yo soy de Cusco, soy maestro de primaria, también soy informático, y nosotros donde vivimos, en la provincia de Bogartambo, nos vemos apenados porque, así como lo dicen las maestras, es muy difícil encontrar un trabajo en estos tiempos, y más que todo cuando una persona tiene muchas necesidades en la familia, ¿no? Y la verdad es que las oportunidades que tenemos en diferentes países, o en nuestro país, es escaso. Y la verdad hace que nosotros también sigamos preparándonos, y sigamos estudiando y dándole a la vida. Creo que eso sería mi comentario, maestro. Ok, Wellington, gracias, gracias por tu comentario. Igualmente, Diana, en el chat, si ustedes están leyendo, también nos manifiesta que esta es una realidad, ¿no?, que estamos viviendo en el país, y que, de todas maneras, tenemos que seguir encaminados a seguir fortaleciendo nuestras competencias, nuestras capacidades. Miren, yo les voy a pedir que escriban en el chat todos, en este momento, reconversión laboral. A ver, vamos a escribir reconversión laboral. A ver, vamos a escribir reconversión laboral. Vamos, muy bien, Vivian, gracias por ser veloz. Karen, reconversión laboral. Carmen, Rosario, Gina, Carito, excelente, la reconversión laboral. A ver, yo les voy a comentar lo siguiente. Estamos en una época, estamos en una sociedad donde la reconversión laboral tiene que ser una práctica permanente en las personas. ¿Me dejo entender? La reconversión laboral. ¿Qué significa esto? Es muy probable que tú tengas una profesión, que seas un guía de turismo, ¿sí? Pero podrías ser un profesor de historia, y un buen profesor de historia. O podrías dedicarte, de repente, a la venta del comercio de, no sé, digamos, digamos, artesanía. O podrías dedicarte a la gastronomía del turismo. O podrías, es decir, la reconversión laboral, la reconversión laboral, te hace mirar otras aristas, otras posibilidades. Entonces, nosotros tenemos que educar a nuestros estudiantes de la EVA, de la educación básica alternativa, desde esta perspectiva de la reconversión laboral. No puede ser que me decepcione porque no encuentro trabajo en esa actividad que me desenvuelvo. No encuentro trabajo. Entonces, tengo yo que generar otras posibilidades laborales. Porque eso, digamos, es un problema que existe en nuestro país, y en toda Latinoamérica, y en el mundo. Tenemos que ser lo suficientemente versátiles para desenvolvernos, ¿no? En el mercado laboral, en la sociedad. Entonces, la reconversión laboral es clave, colegas. ¿Qué significa la reconversión laboral? Que tú no estés pensando en nombrarte. Miren, en el Perú, nos hemos acostumbrado a querer evaluarnos para un nombramiento. ¿Es así o no? Muchos de ustedes son profesores. La mayoría son profesores. Y queremos nombrarnos. ¿Qué significa el nombramiento? Que quiero tener un trabajo seguro. Un trabajo seguro. Un sueldo seguro al mes, ¿no? Un seguro social para el hospital, para la salud. Pero hoy en día, donde los tiempos están cambiando, ya no deberíamos pensar de esa manera. Tenemos que reconvertirnos laboralmente. Por lo tanto, la formación, la educación, la formación, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y eso es lo que ustedes, ustedes tienen que promover, tienen que impulsar frente a sus estudiantes de la educación básica alternativa. Ustedes, como futuros profesores, como futuros acompañantes, facilitadores en una educación básica alternativa, tienen que promover la reconversión laboral. Eso es clave, eso es clave. A ver, muy bien. A ver, gracias a todos por sus comentarios. Y vamos a analizar el siguiente caso. A ver, vamos a salirnos de los microdesastres. ¿Por qué? Este autor nos habla de microdesastres. ¿Por qué? Cada persona tiene sus propios problemas, colegas. Cuando ustedes comienzan a trabajar en un CEBA, en una institución de educación básica alternativa, se van a dar cuenta que todos los estudiantes, de manera independiente, tienen sus propios problemas, sus propias dificultades, sus propios microdesastres. ¿Sí? Algunos son, digamos, estudiantes que trabajan. Otros son estudiantes que por alguna circunstancia han dejado la básica regular y tuvieron que irse a la básica alternativa, porque embarazó o se embarazó, o porque seguramente sus padres han perdido el trabajo. Algunos son huérfanos, han perdido al papá, han perdido a la mamá, y no tuvieron otra opción que dejar de estudiar. Y recién están retomando sus estudios de la educación básica alternativa. Es decir, hay distintos microdesastres que podemos identificar. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el siguiente caso, y yo voy a invitar a alguien a ver para que me ayude. ¿Sí? Mari Carmen, me ayudas tú con la lectura y luego comentamos. ¿Te parece, Mari Carmen? A ver, Mari Carmen, ayúdame con la lectura, por favor, Mari Carmen. Bien, un docente preguntó a sus estudiantes ¿A qué se dedicaban y por qué habían decidido estudiar la modalidad? Todos respondieron. Al ver que una estudiante no respondió la pregunta, el docente, dirigiéndose a ella, le preguntó ¿Y usted, por qué estudia en este tema? La joven, algo temerosa y dubitativa, indicó que aprovechaba el horario porque le permitía trabajar. No habló más. Continuamos. Ella, Celia, una adolescente de 15 años, que luego de su embarazo y por presión de sus padres, decidió estudiar en la modalidad. Se sintió algo acosada... A ver, por rato se te va, este... Se sintió algo acosada por las miradas extrañas de sus compañeros y la del profesor. No quería compartir su situación en ese momento. Solo se quedó... Le quedó mentir. Ok. A ver, antes de que participes, ok, Mari Carmen, voy a... Yo voy a hacer una nueva lectura, ok, Mari Carmen. Y también, Guillermina, este... Vas a participar, Guillermina Robles, ok. Voy a hacer una nueva lectura. Y vamos a comentar, tomando como referencia la lectura, pero también mirando, ¿no?, de manera más focalizada esta casuística que estamos en este momento leyendo juntos. Dice, un docente preguntó a sus estudiantes a qué se dedicaban y por qué habían decidido estudiar la modalidad, ¿no? Ustedes saben que en nuestro país, en el Perú, hay tres modalidades de la educación. La EVA, la EBR y la EBI, ¿no? La educación básica especial, la educación básica regular y la educación básica alternativa. Ustedes están desarrollando esta especialización para, digamos, desenvolverse en una educación básica alternativa. Entonces, continúo con la lectura. Dice que todos respondieron las actividades que desarrollaban y sus razones. Al ver que una señorita no respondió la pregunta, el docente, dirigiéndose a ella, le preguntó, ¿y usted, por qué estudia en este CEBA? La joven, algo temerosa y dubitativa, indicó que aprovechaba el horario porque le permitía trabajar. No habló más. Era Celia, una adolescente de 15 años que luego de su embarazo y por presión de sus padres decidió estudiar en la modalidad. Se sintió algo acosada por las miradas extrañas de sus compañeros y la del profesor. No quería compartir su situación. En ese momento solo le quedó mentir. A ver, ¿cuál es tu primera impresión, Mari Carmen, Chiroque? A ver, coméntanos, ¿qué te parece, qué opinas acerca de esta situación? Ya, mi primera reacción es que está justo. Su respuesta dubitativa, el no querer participar, me hace o me muestra evidencias de la ayuda que está solicitando esta juventud. Primero, entraría por esta, ya la escuché, habló poco, ha solicitado una inquietud, me estoy imaginando el caso frente a ella, una inquietud, y yo ya con lo que me ha comentado, con lo que ha mencionado, me proyecto a instalar un diálogo en la ocasión más cercana que haya, para ir extrayendo, ¿qué hay en su interior, en su ser, que le está poniendo una barrera, la forma limitada de su estado que siente, la experiencia que está poniendo a ver. Mari Carmen, levanta la voz, porque se te va por ratos lo que estás explicando. Ya, ay, qué pena, sí, trato de entrar por la computadora, pero no puedo, sé con el celular. Le decía, profesor, le decía, profesor, que me interesaría, con la respuesta que me ha dado, es una evidencia de que la joven me está pidiendo ayuda, algo está pasando en ella, y yo necesito poner un granito de arena allí, en la forma, en cómo ir trabajando esa situación que está viviendo esta jovencita. Muy bien. Por ahí empezaría, profesor. Ok, Guillermina, a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Estás ahí, Guillermina? Uy, se nos fue, Guillermina. A ver, Francisco, Francisco Miñán. Buenas tardes, profesor, aquí. Hola, Francisco, ¿tú trabajas en la radio, Francisco, o no? No, profesor. Pero tienes esas habilidades para la radio, ¿no? Así me han dicho, sí, soy maestro de ceremonia de vez en cuando. A ver, vamos, Francisco, ¿qué opinas? Bueno, profesor, según el caso veo que refleja un gran porcentaje de casos similares que existen hoy en día en nuestra realidad en el Perú, ¿no? Hay un gran número de jóvenes que abandonan justamente la educación básica regular por esta razón, ¿no? Por presión de la familia o porque no les queda de otra, ¿no? Tienen que salirse y a veces buscan unas alternativas porque tienen esa meta de continuar sus estudios, de salir adelante. Y, bueno, ven quizás la oportunidad aquí en un SEBA, ¿no? Eso es lo que veo que está reflejando aquí este caso, ¿no? Y ellas, pues, a pesar de toda esa situación, sienten vergüenza, ¿no? Sienten vergüenza porque por ese mismo temor al que dirán de repente, ¿no? Esa es la impresión, profesor, que puedo notar en este caso. Muy bien, gracias. Danitza, ¿estás ahí, Danitza? ¿Sí? Danitza, ¿me escuchas, Danitza? A ver, ¿cuál es el microdesastre aquí? ¿Quién me puede comentar cuál es ese microdesastre que identifica? A ver, de manera voluntaria, ¿quién me explica cuál es el microdesastre que identifican aquí? Profesor, yo creo que ahí sería embarazo adolescente, ¿no? Es la dificultad, ¿no? El problema. Ah, el problema, digamos, central, el que ha generado, digamos, todo esto, ¿no? El embarazo, ¿no? Es un microdesastre, se equivocó en su momento ella, ella, y bueno, eso ha generado que ahora, digamos, no termine su educación básica regular, sino estudie en otro tipo de modalidad. A ver, Guillermina, a ver, vamos, Guillermina. Guillermina, no te escuchamos. Me parece que hay algunos problemas ahí con tu audio, Guillermina. A ver, Guillermina, ya está, vamos, ahora sí. Guillermina, no te escuchamos. Uy, qué pena, hay un problema. Carmen Hernández, a ver, vamos, Carmen. ¿Cuál es tu opinión, Carmen? Profesor, el microdesastre se refiere justamente que a la joven quedó embarazada. Ese ya fue un problema prioritario para ella, ¿no? Al quedar embarazada, pues, se crea una, digamos, una complejidad en la estudiante, dejar sus estudios por presión de los padres, por la misma situación emocional en la cual se encuentra ella, porque pueden haber muchos factores. Un embarazo prematuro, o sea, un embarazo a corto de edad, está poseída también de un padre que es adolescente, inmaduro, sin trabajo, sin estabilidad, sin nada que ofrecerle a la criatura. Muy bien, entiendo, Carmen, esa mirada, o sea, en realidad, no sabemos también, digamos, qué es lo que está viviendo, en este caso Celia, en casa, ¿no? Creo que tú ahí has dado, digamos, nos ayudas, digamos, ahí identificando que si bien ella se ha embarazado, como muchos de ustedes han ido identificando, pero detrás de ese embarazo podría ser que existan algunos problemas en la familia, no hay una mamá o un papá que la controle, de repente ella vive sola, podría tener algunas dificultades. Narle, ¿tú quieres comentar? Narle. Sí, sí, maestro, buenas tardes. Vamos a Narle. Buenas tardes. Yo soy de Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, radico en Jaén, pero soy de un distrito, Pomahuaca. Yo me comprometí muy joven, quiero hacer un poco de esto que estoy leyendo acá, me comprometí muy joven y yo no terminé mi secundaria, y yo luego lo terminé en un CEBA, que hay acá en Jaén, el CEBA Marañón, con sacrificios, pero seguí adelante. Luego empecé un pronoí y seguí estudiando para ser maestra, pero mire, y gracias a eso, vuelta el profesor, el director del CEBA Marañón, me llamó para trabajar, yo tengo siete años que trabajé en el mismo CEBA, donde estudié, me sentía orgullosa que ahí fui a trabajar como maestra enseñando al CEBA, a mis alumnos, a mis estudiantes grandes ya. Con sacrificio todo se puede, con sacrificio todo se logra, maestro. Muy bien, Narle, en realidad nos agrada escuchar tu testimonio, y que ahora tú ya eres una profesional, y que estés queriendo fortalecer tu carrera con esta especialización, realmente es un orgullo. En la EVA, en la educación básica alternativa, el rol del docente es fundamental. El docente tiene que adaptarse al estudiante. El docente es un tutor. El docente es un acompañante. El docente no puede ser este profesor el que lo sabe todo, no. Es un coach, ¿sí? Por eso es un acompañante, el que escucha, ¿sí? Y en la medida de sus posibilidades, ayuda a resolver ciertos problemas, o canaliza a resolver esos problemas con un psicólogo, con otros profesionales. Entonces, trabajar en la EVA no es tan sencillo, no es como trabajar en la educación básica regular. La EVA tiene una connotación, porque hay otras necesidades, hay otros intereses. Estos adultos tienen otra visión del mundo. Muchos quieren lograr fortalecer su plan de vida. Otros quieren simplemente trabajar. Otros simplemente quieren terminar su educación básica con su secundaria cerrada, ¿no? Es decir, hay distinto tipo de intereses. Y aquí el maestro tiene que cumplir un rol fundamental. Necesita más orientación, Valerio. Valerio, me gustaría que hagas un comentario. A ver, vamos, Valerio Mendoza, Zuni. ¿Qué opinas ahí? Para ir cerrando contigo, Valerio. Maestro, buenas tardes. ¿Qué tal, Valerio? Los que están por este medio. Sí, yo pienso a respecto de una básica alternativa. Bueno, dice alternativa. No debería ser así. En sí hay estudiantes de diferentes estratos sociales, ¿no? Y también tienen diferentes problemas, como este caso de la lectura que dicen que un adolescente ha estado embarazado. Yo puedo hablar más al respecto de inclusión, porque se debe dar a todos los estudiantes por igual, ¿no? La importancia. Más lo contrario, debemos ayudar. Y el maestro ahí juega un papel muy importante, maestro. Excelente, Valerio, me parece interesante tu mirada. Claro que tú ya estás mirando desde un enfoque de la inclusión. No nos olvidemos que la inclusión, desde el enfoque que manejamos en el país, atiende a las personas vulnerables. Y me parece bien, digamos, esa perspectiva que le estés dando, Valerio. Porque la educación inclusiva atiende a las personas vulnerables que han tenido algún tipo de dificultad. Y definitivamente tenemos que ir mirando desde ese enfoque también la educación básica alternativa, que ya es una modalidad que existe en nuestro sistema educativo, ¿no? Del país, ¿sí? Podemos cuestionarla, es cierto, para mejorarla, digamos, para que pueda, digamos, ser una educación de calidad. Pero creo que el enfoque de inclusión definitivamente, como tú lo dices, tiene que estar presente. Luisa, miren, me parece interesante lo que plantea Luisa. Ella, digamos, hace como una especie de análisis. La estudiante tenía el temor y timidez para expresarse. Desde ahí, digamos, uno puede ir identificando o caracterizando a la estudiante. Ella no mintió, sino dijo la verdad, pero con mucha desconfianza, justamente por los temores que ha planteado. Gracias, Luisa. Sus padres quisieron apoyarla pese a su embarazo y una muy buena oportunidad era la Eva. Claro, digamos, ha habido una presión de los papás. No sabemos si esa presión ha sido realmente con una buena intención. Luisa lo plantea que es así, quiere que su hija realmente culmine su educación básica, ¿no? Y claro, definitivamente cuando uno trabaja, o perdón, cuando uno estudia en una educación básica alternativa, puedes tener, digamos, esa posibilidad de trabajar, ¿no? Por los horarios que se te ofrece la educación básica alternativa. Y muy bien, estoy de acuerdo con que el docente tiene que ser empático, como muchos de ustedes creo lo han ido manifestando, ¿no? La empatía va a ser fundamental como un valor para yo. No solo me voy a poner en el lugar del otro, sino tengo que ser muy responsable y muy respetuoso, ¿no? Del pensamiento, de la opción de estas personas, ¿no? Entonces, este, digamos, es un punto de partida para seguir motivándonos en la especialización, colegas, ¿no? De la EVA. El día de hoy estamos iniciando de esta manera, de esta manera, pero la sesión del día de hoy tiene que ver con los procesos cognitivos, con la demanda cognitiva para jóvenes y adultos, ¿sí? Pero, digamos, la antesala, la antesala, porque siempre vamos a tener este tipo de antesalas comentando, vamos a leer una lectura, etcétera, o vamos a comentar el podcast o un encargo, porque este, digamos, este es, digamos, el espacio más rico donde uno aprende, donde uno reflexiona y desarrolla su pensamiento crítico. Yo les había dicho, de la especialización tenemos que ser muy críticos. Y una persona que es cuestionadora, que ha desarrollado su pensamiento crítico, tiene muchas posibilidades para innovar, para crear, para proponer, para dar alternativas. Entonces, la sesión de hoy es sobre los procesos cognitivos y, bueno, no voy a leer ya los propósitos de esta sesión, pero hoy vamos a oxigenar nuestro cerebro, ¿ok? Yo les voy a pedir a todos, mientras van, este, buscando una hoja en blanco o tienes ya un cuaderno ahí con un lapicero o un lápiz, a ver, yo les voy a pedir que tengan dos hojas a la mano o tu cuaderno con una hoja en blanco, ¿sí? A ver, vamos, mientras voy leyendo lo que comenta Indira, a ver, Indira nos dice, claro, hay un microproblema que engloba una serie de prejuicios sociales, ya que ser madre adolescente implica un sacrificio, es cierto, muy bien Indira, y, este, claro, hay que estudiar, hay que cuidar al bebé, claro, hay también que enfrentarse a los papás, el mismo hecho de ser madre soltera también, ¿no?, este, le genera ciertas dificultades, ¿no?, entonces tiene que ir perdiendo la vergüenza poco a poco, claro, como ya nos ha compartido una de las, este, Narles nos ha compartido, tenemos que tener un espíritu de superación, que me parece, y, ahí nosotros como profesores, como guías, como tutores, podremos ser, digamos, un nexo fundamental. María Jesús también nos comenta, ¿no?, que es importante conocer esta realidad, si nosotros no conocemos las realidades de, de estos micro desastres, no vamos a poder desenvolvernos en un CEBA, en una educación básica alternativa, no vamos a poder trabajar con jóvenes y adultos si no nos ubicamos en estas casuísticas, en estas situaciones, entonces voy a pedirles que escriban ahora en el chat todos ubicuidad, ¿ya?, o mejor dicho ubícate, a ver, vamos, ubícate, vamos, escriban ubícate, todos, ubícate, así es, ubícate, ajá, ahora sí, enfócate, escriban enfócate, 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 ah, qué interesante, mire, esto es, esto es clave, cuando nosotros hablamos de ubicuidad, si yo soy profesor de, de, de un CEBA, si yo trabajo con jóvenes y adultos, me tengo que ubicar, ¿sí?, la ubicuidad es fundamental, tengo que leer cómo habla, cómo dice la estudiante, tú tienes que darte cuenta ahí, qué dificultades está teniendo este estudiante, tienes que haber identificado esa desconfianza que muchos de ustedes han identificado, tienes que haber identificado el temor, ¿sí?, es decir, uno tiene que saber, digamos, estar atento, hay que ubicarse, ¿no?, y cada estudiante debe ser atendido de manera independiente, pero además de la ubicuidad, tenemos que trabajar siempre desde un enfoque, para enfocarnos bien, y nuestro enfoque siempre va a ser el crítico, ¿sí?, el crítico, queremos acá personas que se enfoquen siempre de manera crítica, entonces, ubícate, enfócate, en esta especialización, ¿ok?, te vas a ubicar y te vas a enfocar, a ver, ya tienen vuestras hojas, ¿sí?, ya tienen, a ver, comentenme, ya tienen las hojas ahí, una hoja y un lápiz, muy bien, gracias Estefan, muchísimas gracias, gracias Diana, Carla, Rosario, Karine, Manuel, Indira, Poseidón, muchísimas gracias, mire ese nombre de Poseidón, no sé por qué te han puesto así el nombre de, enfócate, Wellington, excelente, a ver, no nos vamos a engañar, no nos vamos a mentir, ¿ok?, vamos a hacer el día de hoy una práctica, una práctica, para ir demostrando algunas cosas, una práctica vamos a, vamos a desarrollar, pero no nos vamos a engañar, ¿ok?, no busques en el internet información, hazme caso, simplemente, haz caso a las consignas que voy a desarrollar, ¿ok?, ¿me van a hacer caso?, pregunto, ¿sí?, ¿van a cumplir las consignas que les voy a dar?, muy bien, solo lápiz y papel, o lapicero y papel, nada más, nada más, ¿ok?, muy bien, vamos a oxigenar nuestro cerebro, entonces, a ver, vamos a hacer un experimento, a ver, el, este experimento, implica, vamos a tener dos hojas en blanco y un lapicero, o un, este, lápiz, ¿ok?, primer experimento, a ver, el primer experimento, vamos a hacer el primer experimento, experimento uno, experimento uno, esta sesión es sobre los procesos cognitivos y sobre la demanda cognitiva, les había dicho, para trabajar con adultos, con jóvenes, con adultos, experimento uno, a ver, están atentos todos, a ver, quiero saber si están atentos, sí, atentas, y atentos, muy bien Gina, excelente, muy bien, a ver, entonces, nos concentramos, a ver, vamos a mirar la pantalla, en este momento, yo estoy dirigiendo, vamos a mirar la pantalla, vamos a mirar la pantalla, ya, ok, gracias Diana, y, vas a observar, las, las formas gráficas, que te voy a presentar, ¿me entiendes?, vas a observar, es decir, solo por los ojos, nada más, vamos a observar, no vas a hacer nada más, solo que, observas, nada más, la observación, solo observa, por favor Diana, observa, nada más, ¿está bien?, solo van a observar, ok, Poseidón, Vivian, solo vas a observar, nada más Nancy, Victoria, Carla, Wellington, Rosario, solo van a observar, no van a anotar nada, nada van a anotar, solo van a observar, comenzamos, uno, dos, tres, observen, vamos, solo observen, no escriban nada, ok, trata de retener en tu cerebro, esto que estás observando, trata de retenerlo en tu cerebro, ya está, ya lo tienes, muy bien, ya está, ahora sí, dibuja en la primera hoja, ahora sí, dibuja en la primera hoja, en blanco, todo lo que viste, y en el mismo orden, a ver, vamos, trata de dibujarlo, todo lo que viste, y en el mismo orden, no cambies de lugar, ¿sí? trata de dibujar en la hoja, lo están haciendo, me imagino, que están ahí con un papel, con un lápiz, o con un lapicero, y están dibujando todas esas formas geométricas que yo he compartido con ustedes, ok, ¿sí? lograron ya, este, colocar en la primera hoja, ¿sí? lo tienen, si no te recuerdas, no te preocupes, pero vas a colocar aquello que te recuerdes, ¿sí? me imagino que ya está en la hoja en blanco, ok, muy bien, a ver, vamos, vamos, si ya lo tienen ustedes, en sus, en sus hojas, o en su cuaderno en blanco, ok, muy bien, carito, ya lo terminaste, gracias, Stephanie, excelente, ya, las primeras en responder, muy bien, si te has equivocado, no te preocupes, a ver, muy bien, caro, ok, luz, muy bien, a ver, ahora vas a escucharme, escucha, ya, porque estamos haciendo una práctica, ok, esta es una práctica, escucha, ahora sí me vas a escuchar, a ver, yo te voy a hacer la siguiente pregunta, observa ahora el segundo gráfico, ok, observa el segundo gráfico, ahora vas a observar el segundo gráfico, no vas a notar nada, ok, no vas a notar, al igual que el anterior, consigna, solo vas a observar, el segundo gráfico, ya les voy a mostrar el segundo gráfico, a ver, en este momento va, el segundo gráfico, muy bien, están observando, ya, este segundo gráfico, a ver, ya está, ya lo tienen, ya han observado, ahora dibuja, en la segunda hoja, en blanco, todo lo que has visto, dibuja, a ver, dibuja, y en el mismo orden, dibuja en tu hoja, a ver, vamos, los que ya, han, este, están terminando, me van a, este, escribir en el chat, ok, en el chat de acá del Zoom, y me van a decir que ya, no, ya están terminando, muy bien, ok, Nancy, a ver, muy bien, Dolly, la rápida, Dolly, Diana, excelente, no puedo creer, Dolly, Diana, están, pero veloces, Danitza, Rosemary, Vivian, ok, muy bien, Estefany, a ver, acá viene un primer análisis, colegas, un primer análisis, para poder nosotros, estoy ahorita trabajando con adultos, ustedes son adultos, sí, y vamos a ir analizando lo que acabamos de hacer, ok, vamos a ir analizando, a ver, respecto a las primeras formas gráficas, al primer, a la, a la primera hoja que has bienado, no, a la primera hoja, ¿cuántos errores cometiste? A ver, vas a tú contar los errores, esto es lo que tenías que graficar, en la primera hoja, de repente has omitido, o sea, no está en tu hoja, entonces no lo vas a contar, no, no lo vas a contar, porque has omitido, te olvidaste, o cambiaste de lugar, si lo cambiaste de lugar, ya es un error, si lo omitiste, también ya es un error, o de repente, la proporción, era un cuadrado, muy pequeñito, pero tú lo has hecho, un cuadrado muy grande, demasiado grande, entonces, la proporción, si también te has equivocado ahí, es un error, a ver, ¿cuántos errores cometiste, en este primer, dibujo, de estos gráficos? a ver, indíquenme todos, ¿cuántos errores? Carito, cuatro errores, Indira, tres errores, no lo puedo creer, así, Diana, seis errores, tres errores, dos errores, me faltaron seis, Carla, seis errores, siete errores, tres, no lo puedo creer, Flor, Flor Margarita, ¿estás segura que tiene solo dos errores? Muy bien, pero la mayoría está por encima de cuatro, cinco, a seis errores, ajá, pero la proporción, Carmen, la proporción, el lugar, ese cuadrado lo has puesto en el mismo lugar, ¿sí? Carmen, ¿estás segura? ¿sí? O la has puesto al medio, no la has puesto a la izquierda, pero no nos vamos a mentir, ¿ok? Si tú has omitido, si has cambiado el lugar, o si la proporción es demasiado diferente, entonces ya es un error, ¿ok? Muy bien, la otra pregunta, entonces, la otra pregunta, ¿cuántos errores cometiste en este gráfico? A ver, un error, ya saben que es la omisión, cambiar el lugar y la proporción, la pregunta es, ¿cuántos errores cometiste? A ver, escribimos en el chat, ¿cuántos errores has cometido aquí? A ver, vamos, tres, Francisco, cuatro, dos, ah, caramba, dos, cuatro, ya, cinco, Bustamante, no lo puedo creer, dos, Vivian, cinco, Carlos, bueno, algunos estamos siendo sinceros, y creo que a otros, no estamos siendo muy sinceros, pero bueno, a ver, aquí hay algunos errores también que hemos cometido, a ver, la pregunta entonces es, ¿cuál te resultó más sencillo elaborar? ¿la primera hoja o la segunda hoja? ¿cuál te pareció más sencillo? A la casa, la primera hoja, Karen, ¿sí? Victoria, también a ti, la primera hoja, a la segunda, la mayoría es la segunda, la casa, ¿sí? ¿cuál les fue más sencillo? A ver, la sencilla, Flor de Margarita, para ti la primera, ok, ya, Valerio, también para ti la primera, ok, más sencillo. Para mí la segunda. Ok, ok, apagamos nuestros micros, por favor, sí, Rosaluz, Juanca, te voy a silenciar, apaga tu micro, por favor, ok, muy bien, a ver, miren, por lo que simplemente estoy leyendo vuestros chat, a la mayoría le ha parecido más sencillo este elaborar la casa, a diferencia de los elementos gráficos que están al inicio, ¿no? Es decir, hemos tenido menos errores en la primera hoja, perdón, hemos tenido más errores en la primera hoja y menos errores en la segunda hoja. Es decir, al hacer la casa, hemos tenido menos errores, ok, ok, bueno, cada uno, digamos, Carla, hay, cada uno es de manera individual, pero la mayoría, estamos hablando de la mayoría Carla, ok, la mayoría, la mayoría, aquí la mayoría, ok, fíjense, ¿cuál creen que es la razón por el cual en el primer caso, o en la primera hoja, tenemos mayores errores que en el segundo caso? ¿cuál consideran ustedes? A ver, planteen su hipótesis, ¿cuál creen que es la razón por la cual algunos, no? La razón por la cual tenemos, este, en el primer caso, mayores errores, a diferencia del segundo caso, ¿cuál es la razón? A ver, ¿por qué? Liz, la segunda te pareció más fácil porque estaba organizado, ah, qué interesante, hay mayores criterios, Francisco, reconocimiento de figuras y posición, carito, ok, orden y forma, en la segunda imagen, me dice, ajá, ah, ya estuvimos familiarizados con las figuras, ah, también, Diana, ok, Diana, estás tomando, creo, tu cerveza, algo está pasando ahí, ah, la separación de figuras, güey, pinto, podría ser muchas imágenes, estaban separadas y luego juntas, ok, Carla, la posición, la secuencia, la forma, ah, que en el primero está separado y en la segunda están integradas, ah, qué interesante, me parece interesante lo que acabas de mencionar también, Rosario, me parece que alguien también ya mencionó esto de la organización de la integración, a ver, miren, acá hay una primera conclusión, estamos trabajando, haciendo, en este momento, nuestro estilo de aprendizaje es el sinestésico, ok, yo les quiero comentar lo siguiente aquí, hagamos el experimento con el grupo humano, que lo hagamos, siempre vamos a tener los mismos resultados en ambas hojas, la mayoría, estoy diciendo la mayoría, a la mayoría siempre le va a resultar más sencillo dibujar la casa, siempre le va a resultar más sencillo dibujar la casa, es decir, la segunda hoja, a la mayoría estoy diciendo, a la mayoría, porque siempre hay una minoría, pues no, hay una minoría, pero a la mayoría, en cambio, siempre vamos a tener dificultades cuando no está organizado o integrado la información, miren, acá comienzo a explicar los procesos cognitivos, cuando la información está totalmente desagregada, es más difícil retenerla, es más difícil captarla, nuevamente repito, nuevamente voy a repetir, cuando la información, cuando los datos están desarticulados, desorganizados, es más difícil integrarlo, es más difícil retenerlo, es más difícil memorizarlo, pero cuando la información es integrada, organizada, articulada, concatenada, es mucho más sencillo retener, es mucho más sencillo, registrar, memorizar, eso está ya, este, demostrado, colegas, no lo estoy diciendo yo, lo dicen las neurociencias, entonces, acá hay una primera conclusión, cuando nosotros trabajamos, miren, el cerebro, el cerebro, recuerda con mayor facilidad, la información integrada, ha recordado mejor la casa, no, no, ha recordado mejor la casa, que los elementos, que la conforman, sí, claro, por ahí ha habido algunas personas, no, que han podido identificar los elementos, y han tenido dificultades con la casa, pero eso es raro, en realidad, la mayoría tuvo, digamos, mayores posibilidades, de integrar la información, no, con la casa, así funciona el cerebro, el cerebro funciona así, con niños, con adolescentes, con jóvenes, y con adultos, nosotros tenemos que desarrollar un aprendizaje, tenemos que promover un aprendizaje integrado, no podemos, no podemos trabajar no fragmentado, no fragmentado, me dejo entender, nosotros tenemos que enseñar, cuando se trata, digamos, de compartir información, lo recomendable, que te dicen las neurociencias, los mismos procesos cognitivos, es que el estudiante necesita conocer la información integrada, la información articulada, la información concatenada, no fragmentada, no segmentada, ¿sí? Entonces, esta es una de las razones, porque el aprendizaje debe ser integral, integrado, el cerebro recuerda con mayor facilidad, la información integrada, ¿ok? Eso va a ser fundamental, cuando nosotros queremos aprender, por lo tanto, el aprendizaje debe ser integrado, un aprendizaje integrado es complejo, ¿ok? Un aprendizaje integrado es articulado, articulado, ¿sí? Eso es fundamental, eso es una primera conclusión, entonces, aquí estamos analizando, cómo funciona el cerebro de los jóvenes, de los adultos, ¿sí? Y en realidad, el adulto y el joven, quiere información integrada, ¿no? Quiere mirar el todo, no quiere mirar las partes, ¿ya? Cuando uno ya analiza, el análisis te permite mirar las partes, ¿ok? Con el análisis, porque analizar es descomponer el todo en sus partes, eso es analizar. Cuando uno analiza, ¿qué es lo que hace? Descompone el todo en sus partes, pero hay que entregarles a los estudiantes información integrada. Por ejemplo, yo les he pedido a ustedes que lean una lectura de los microdesastres. Hay una información integrada de una situación, y si seguimos analizando esa, digamos, situación, esa casuística, vamos a encontrar distintos problemas, distintas dificultades, entre otras cosas, si es que analizamos, pero la información integrada va a ser fundamental para retener, para memorizar, y eso es lo que tenemos nosotros que ir trabajando con nuestros estudiantes de la educación básica alternativa. A ver, ¿qué nos dice Francisco? Ajá, estamos dejando de lado el método silábico para enseñar a leer y escribir en los primeros grados de la EBER. Te cuento lo siguiente, Francisco Miñán. Francisco, te comento. Miren, desde, cuando nosotros enseñamos la lectoescritura, por ejemplo, ya, a ver Francisco, antes, nos enseñaban desde un enfoque, perdón, desde un enfoque gramatical, antes aprendíamos, primero la A, después la MA, después la palabra, mamá, ¿no es cierto? Luego decíamos, mi mamá, mi mamá, me mima, me mima. Así hemos ido aprendiendo, primero aprendíamos segmentando, segmentando, primero aprendíamos las partes, las partes, las partes. Esto está totalmente segmentado, segmentado. Así hemos ido aprendiendo la escritura. Hoy en día, así no se puede trabajar. Eso ya es un error. ¿Cómo tenemos que trabajar? Yo le tengo que presentar al estudiante una información integrada. Por ejemplo, una canción. Ajá. Les voy a entregar una canción. Ya está, la canción. Y la canción la vamos a cantar con todos los estudiantes. La cantamos. Muy bien. Pero primero le tengo que entregar una información integrada. La canción es una información integrada. Una noticia. Un pequeño cuento. Una imagen. ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, mira, cuando tú haces ese comentario, Francisco, te refieres a esto, pues, definitivamente. hoy el enfoque comunicativo textual para el aprendizaje de la comunicación te dice que se tiene que aprender de manera integrada, no de manera fragmentada como antes se aprendía, digamos, la escritura. Hoy en día la escritura, no, tengo que mirar una unidad con sentido, se llama, de manera integrada. De esto vamos a ir hablando progresivamente para entender cómo aprende el cerebro. Entonces, no nos olvidemos, el aprendizaje debe ser integrado. Esa es una de las primeras conclusiones que el día de hoy vamos a desarrollar. A ver, experimento dos. A ver, si es que tienen ahí un cuaderno, van a anotar el experimento dos, el experimento dos. Vamos a iniciar con el experimento dos. Sí, están ahí, sí, me están escuchando, Carla, gracias, Carla, muy bien, Victoria, muy bien, Poseidón, Indira, excelente. A ver, aquí estamos trabajando a través de una práctica, ok, a través de una práctica, ¿no? y estamos demostrando de que el cerebro recuerda, el cerebro memoriza mucho mejor si la información que le entregas es integrada, no fragmentada. Por lo tanto, tenemos que desarrollar un aprendizaje integrado en nuestras prácticas que desarrollamos. una casuística, una casuística, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con casuísticas, es integrada, no es fragmentada, tú ya después lees la casuística, lees el todo, ya tú lo puedes segmentar, fragmentar, si es que queremos analizarlo, ¿no? pero ese es un segundo momento. A ver, vamos con el experimento dos, experimento dos, a ver, yo les voy a, van a memorizar los siguientes códigos asociados a los siguientes números. Colegas, no nos engañemos, vamos a hacer la práctica. Finalmente, yo no estoy ahí con ustedes en casa, porque no los veo, qué es lo que están haciendo, pero no se engañen, no se engañen, solo memoricen, no van a anotar, ¿ah? No vale, porque si estás anotando, ya no tiene sentido, pues, tu aprendizaje, ¿ok? Solo van a memorizar, ¿ok? Comenzamos, a ver, me indican, ¿sí? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Están listas? Muy bien, Carla, Stephanie, gracias, Victoria. A ver, Carito, Poseidón, Diana, y todos ustedes, muy bien, vamos a comenzar entonces, uno, dos, tres, vamos a iniciar, memoricen los siguientes códigos asociados a los números, a ver, memoricen, a ver, vamos, comenzamos a memorizar, memoriza, muy bien, ya estás memorizando, gracias, Ángela, Lucía, muy bien, ya terminaron de memorizar, no anotes nada, por favor, memoriza nada más, muy bien, ya terminas, ahora sí, escribe los códigos debajo de cada número, a ver, yo les voy a decir, yo les voy a decir, a ver, vas a escribir, vas a escribir, el código del número siete, a ver, escribe, el código del número siete, escribe, a ver, vamos, vamos, del siete, escribe, vamos, ah, ya, si no puedes, no hay ningún problema, ya, tenemos dificultades, a el dos, no, 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 el código Dariela, el código, ese es código, ah, ya, 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 ajá, ok, del tres y cinco, y Alice, a ver, vamos a ver del, del, del cinco, a ver, del cinco, ¿qué se recuerda al cinco? a ver, ajá, Dolly, muy bien, el cuadrado, ok, el cuadrado, muy bien, algunos les gusta escribir, muy bien, me agrada cómo resuelven el problema, seguramente han estado en, con la máquina, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a escribir? Profesor, no tengo esa función en mi, en mi computadora, ¿no? Entonces, pero me parece bien cómo lo resuelven, hay que resolver problemas, ya, muchos han dicho que el cinco es el cuadrado, a ver, vamos, el tres, a ver, vamos con el tres, el tres, ¿cómo es el tres? Ah, como una L, excelente, como una L, ok, el ocho, el ocho, ¿cómo sería el ocho? El ocho, el ocho, el ocho, A, como una I, así, Bustamante, el ocho, el ocho, es invertida, ya, no recuerda, como una C, hacia abajo, ya, una C volteada, ¿hacia dónde, Carmen? a una U invertida, ok, una U invertida, ya, interesante, y finalmente, a ver, el seis, ¿cómo sería el seis? como una cuadra, ya, una U invertida, una C volteada, ya, una C volteada, excelente flor, el seis para ti es una C volteada, ok, y el tres, a ver, vamos el tres, el tres, ¿cómo sería el tres? Vamos el tres, el tres, es una L, ah, una L, a ver, fíjense, ya, a ver, vamos a resolver, vamos a escribir los códigos de, debajo de cada número, miren, ¿cómo yo podría recordar? A ver, esto es en realidad lo que nosotros hemos debido recordar, ya, estos son los códigos, que están, eh, relacionados con los siguientes números, muchos de ustedes han adivinado, han dicho es el cuadrado, el cinco, etcétera, etcétera, y han tratado, digamos, de identificar, que me parece bien, han hecho el esfuerzo, y me parece interesante, que hayan hecho ese esfuerzo, no, el siete tiene que ver con este código, el cinco con este otro, el tres con este otro, y así sucesivamente, no, el ocho con este, el seis, pero, ¿cómo podría recordarlo? A ver, ¿qué tendría que hacer para recordar, este código y el número? ¿Quién me puede decir? ¿cómo podrías recordar? ¿Cómo podrías retener? ¿Cuál sería, digamos, la estrategia para retener? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ah, carito, en el orden, ah, ya, en el orden, no, 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 mnemotecnia, Estefani, ya, ok, carito, en realidad no era un orden, ¿no? era más o menos para recordar carito el código, el número con qué códigos de relación, ¿sí? Ah, asociando con formas, qué interesante, este, Indira, me agrada lo que acabas de decir, asociando, no nos olvidemos de, ese concepto de la asociación, miren, miren cómo yo voy a asociar, ¿el aprendizaje por relación o por asociación? Virginia, apagamos nuestro micro, por favor, Virginia, está apagado Virginia Valencia, apagamos, el aprendizaje por relación y por asociación, ¿cómo es cuando nosotros aprendemos por relación, por asociación? Alguien dijo la mnemotecnia puede ayudar, excelente, la mnemotecnia es una alternativa, nosotros tenemos que aprender a relacionar la información, nosotros tenemos que aprender a asociar la información, por eso es importante trabajar a partir de los saberes previos, ¿por qué? La nueva información la voy a relacionar con la antigua información, la nueva información la voy a asociar con la antigua información, el aprendizaje por relación, por asociación, es fundamental, miren por ejemplo, yo cómo podría aprender los códigos, miren cómo yo lo voy a asociar, fíjense, voy a ser Michi, ustedes seguramente lo conocen a esto como Michi, ok, ya, entonces yo voy a decir, este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, este va a ser el 4, este va a ser el 5, este va a ser el 6, este va a ser el 7, este va a ser el 8, este va a ser el 9, entonces si me preguntan, a ver, ¿cómo es el 5? Ah, el 5 es pues un cuadrado, aquí está, el cuadrado, aquí está, miren, estoy trabajando por asociación, he relacionado, el 3, ¿cómo será? Ah, el 3 es como una L, ah, es como una L, ajá, y el 9, ah, el 9 sería como una L invertida, ah, qué interesante, y el 6, ¿cómo sería? El 6 sería como una C, como una C, ah, qué interesante, pero estoy aprendiendo por asociación, estoy aprendiendo relacionando, ¿sí? Entonces, acá hay una nueva conclusión, miren, ¿cómo aprende el cerebro? Esto se trabaja con niños, con adolescentes, con jóvenes, y con adultos, el cerebro aprende, no solamente de manera integrada, colegas, el cerebro, por supuesto, Vivian, no notemos nada, no te preocupen, la idea era reflexionar, Vivian, es reflexionar, estamos reflexionando, la idea es que ustedes me escuchen, Vivian, ¿sí? A ver, está bien carito, si hay una secuencia, excelente, cada uno tiene su cerebro distinto al otro, pues, cada un, cada cerebro es diferente, hay una diversidad de cerebros, todos, este, analizamos de manera diferente, percibimos las cosas de manera distinta, ¿sí o no? somos diversos, entonces, yo lo que les quiero decir es lo siguiente, a ver, el aprendizaje, tiene que ser integrado, no nos olvidemos, el aprendizaje, tiene que ser integrado, yo tengo que trabajar con mis estudiantes de la EVA, de manera integrada, le tengo que ofrecer una lectura, eso es integrado, un caso, eso es integrado, me dejo, no le puedo estar ofreciendo las partes, integrado, yo tengo que entregar la información, pero, que digamos, que simule al bosque, no al árbol, ahora, el aprendizaje, no solamente es integrado, el aprendizaje, tiene que ser por asociación, los estudiantes, tiene que aprender a asociar, y en el caso, de la educación básica alternativa, la experiencia es fundamental, yo asocio con mi experiencia, con mi experiencia, eso va a ser fundamental, la experiencia, yo asocio con mis saberes previos, la experiencia, está asociada con los saberes previos, miren, el cerebro aprende mejor, si nosotros le proponemos, este tipo de aprendizajes, integrado, y este aprendizaje, por asociación, o por relación, eso va a ser fundamental, para que el cerebro aprenda, así funcionan, los procesos cognitivos, del cerebro, antes de analizar, primero integramos la información, después de integrar la información, recién lo podemos desagregar, después lo podemos segmentar, podemos aprender por asociación, y la mnemotecnia, por ejemplo, es una alternativa interesante, yo les voy a enseñar, con la mnemotecnia, más adelante, algunas estrategias, ya cuando trabajemos estrategias, me parece que es en la sesión 10, creo, estrategias, ahí les voy a enseñar, algunas estrategias, pero con mnemotecnia, con mnemotecnia, para que ustedes puedan, digamos, recordar, retener, aprender, porque queremos que nuestros estudiantes, aprendan, ese es nuestro propósito, entonces, a ver, vamos a ir aquí, este, trabajando, miren, el cerebro, aprende de manera integrada, el cerebro, aprende por asociación, porque el cerebro, está integrado, el cerebro, está articulado, el cerebro, está concatenado, si ustedes se han dado cuenta, los procesos, sinápticos del cerebro, están articulados, aquí, por ejemplo, hay una especie de sinapsis, la sinapsis, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis, es la articulación, de las neuronas, las neuronas, están articuladas, así como arbolitos, cuanto más, este, procesos, sinápticos, existen, en el cerebro, en el cerebro, es porque, estás desarrollando actividades, estás activo, activo, o estás activa, hay sinapsis, porque eres activa, porque estás leyendo, porque estás corriendo, porque estás analizando, porque estás jugando, entonces, la actividad cerebral, promueve, procesos, sinápticos, y si hay sinapsis, en cantidad, ¿saben qué es lo que va a pasar? hay aprendizaje, hay aprendizaje, cuanto más sinapsis hay, hay más aprendizaje, ok, el proceso sináptico, se desarrolla, pues cuando se articula, las neuronas, a través de las dendritas, aquí están las dendritas, miren, cómo se están articulando ahí, ahí hay un nivel de articulación, a través de las dendritas, y forman, pues, ese árbol, ¿no es cierto?, frondoso, cuanto más frondoso, es el árbol, ¿no es cierto?, en tu cerebro, es decir, cuanto más frondoso, es tu proceso sináptico, es decir, me estás atendiendo bien, me estás escuchando bien, estás reteniendo bien, la información, cuanto menos frondoso, es tu proceso sináptico, te olvidas, ¿me dejo entender?, no caftas con facilidad, entonces, ¿cuál es la clave para el aprendizaje?, miren, ¿cuál es la clave?, cuando hablamos de procesos sinápticos, tu arbolito, ¿cómo debe ser?, a ver, tu arbolito, ¿debe ser así?, mira, aquí está el arbolito, miren, acá hay una frondosidad, o tu arbolito va a ser así, ¿no?, ahí, aquí está tu arbolito, o tu arbolito va a ser así, aquí está, tus procesos sinápticos, o tu arbolito va a ser así, o tu arbolito va a ser así, a ver, ¿cuál de los árboles quieres tener?, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, o acá hay un árbol también, o el seis, la pregunta es, ¿cuál de los árboles quisieras tener?, el uno, claro que sí, ¿y saben cómo se logra eso?, porque no todos lo logramos, no todos activamos nuestros procesos sinápticos, ¿saben cómo se logra eso?, ¿saben cómo se logra?, esto se logra con una buena alimentación, esto se logra con una buena alimentación, alimentación, es decir, tenemos que nutrirnos cada vez mejor, la alimentación, con bastantes nutrientes, la nutrición es fundamental, deja de comer comida chatarra, tienes que estar pensando en comer tu pescado, ya deja de comer pollo, el pollo hace que tu cerebro, el pollo hace que tu cerebro, esté cada vez así, está decreciendo, así, eso es lo que genera el pollo, ¿sí?, en cambio, el pescado, el pescado, ¿no es cierto?, ese animalito tan lindo, este animalito tan lindo, ¿no es cierto?, ajá, ahí, ese pescadito, hace que tu cerebro, esté, digamos, más frondoso, a nivel de los procesos, este, sinápticos, tenemos que dejar de comer harinas, ¿sí?, tenemos que ir comiendo más frutas, la nutrición es fundamental, colegas, la nutrición es fundamental, para tener un proceso sináptico de nivel uno, la nutrición es fundamental, tienes que comer pecanas, frutas secas, ¿sí?, trata de disminuir el arroz, no tomes mucho, el mate con azúcar, trata de tomar tu matecito, tu hierbabuena, sin azúcar, trata de disminuir el azúcar, es decir, tenemos que ir nutriéndonos cada vez mejor, si es que nuestros procesos sinápticos, quieren que esté en un nivel uno, ¿ok?, a ver, esto va a ser fundamental para el aprendizaje integrado, esto va a ser fundamental para el aprendizaje por asociación, ¿sí?, y si te estás poniendo triste Carla Rivera, seguro es porque estás comiendo, este, comida chatarra, frugos, no puede ser, ¿sí?, no puede ser gaseosas, tenemos que ir eliminando progresivamente, hay que ir tomando, este, y comiendo comida sana, poseidón, no puede ser mucha pizza, ¿sí?, entonces, los procesos sinápticos son fundamentales, son fundamentales en nuestro aprendizaje, y ¿cómo son los procesos sinápticos en los adultos?, les voy a mostrar, cuando una persona se hace cada vez más adulta, sus procesos sinápticos son cada vez menores, cuanto más adulto te haces, tus procesos sinápticos son cada vez menores, menos frondosos, cuanto más adulto eres, en cambio, los niños, los niños, tienen procesos sinápticos, pero en cantidad, hay una frondosidad, de sus procesos sinápticos en su cerebro, pero en los adultos, no hay esa frondosidad, eso se pierde, progresivamente, ¿y saben por qué?, por la nutrición, una persona que se nutre, muy bien, no va a perder sus procesos sinápticos, van a seguir manteniéndose, hasta tus 80, 90 años, depende mucho de la nutrición, que tus procesos sinápticos, se mantenga, pero ahorita voy a hablar de una hormona, que digamos, se activa cuando uno es joven, cuando uno ya es cada vez más adulto, ahorita les voy a hablar, entonces, miren, los procesos cognitivos, implica pues el desarrollo, yo les había dicho, de distintas fases, hay una fase de entrada, de entrada, y hay una fase de salida, hay una fase de salida, y hay una fase que es de proceso, de proceso, cuando nosotros aprendemos, ya les dije, y eso habíamos hablado ya en la anterior clase, aquí se llama, cuando nosotros registramos la información, hay un registro, hay un almacenamiento, hay un almacenamiento, ¿de qué? De información, esa es la entrada, y cuando logramos, encontramos en el proceso, aquí se elabora la información, se elabora, aquí se transforma la información, se transforma la información, ¿sí? Pero cuando ya está en la fase de salida, aquí es, cuando se aplica, la información, cuando se crea, información, cuando se comunica, la información, entonces, nosotros tenemos que lograr, estar aquí, tenemos que aplicar la información, así funcionan los procesos sinápticos, tienen fases, pues, hay una fase, de, o sea, los actos mentales, tienen una fase de entrada, ¿no? Donde se recepciona, se almacena la información, nuestro cerebro, también tiene una fase de elaboración, donde se procesa la información, se organiza la información, ahí se forman las redes estructurales, de la información, ¿sí? Pero hay una fase final, que es de comunicación, de respuesta, de solución de un problema, entonces, así actúa el cerebro, en tres fases, hay un input, hay un proceso, y hay un output, ¿sí? Esa es la manera, cómo funciona el cerebro, ¿ok? ¿Qué nos dice Piaget? Solo para recordar, así de rápido, porque estamos hablando de los procesos, este, cognitivos, Piaget nos dice, que un niño, o un adulto, cualquiera, no solamente la mirada de Piaget, ha estado centrado, pues, en los niños, ¿sí? También en los adultos, miren, nosotros asimilamos, la información, ingresa al cerebro, ¿cómo se llama cuando la información ingresa al cerebro? Se llama asimilación, a ver, pero cuando ya la información está en el cerebro, fíjense, de color, este, celestito, ya está la información, entonces acá hay una nueva información, acá hay una nueva información, y aquí hay una antigua información, hay una antigua información, y eso puede generar, pues, conflicto cognitivo, por lo tanto, tiene, tiene que haber una relación, una asociación, nosotros tenemos que promover, que tanto la información nueva, con la información antigua, se relacionen, se contrasten, se comparen, ¿para qué? Para que luego se acomode la información en el cerebro, se acomoda, y luego nazca una nueva estructura cognitiva, fíjense, esta estructura cognitiva de color amarillito, ¿sí? Es la nueva estructura cognitiva, y esto es producto del aprendizaje, ¿ok? Así aprendemos, eso es lo que nos dice Piaget, por ejemplo, ¿ok? Miren, ¿ah? Y, y cómo nosotros tenemos que ir, este, trabajando, con los adultos, a ver, yo estoy con ustedes, a ver, un momentito, veo que tenemos acá un conflicto, muy bien, gracias, apaguemos por favor, nuestra, nuestros micros, miren, nosotros no podemos, este, trabajar en una baja demanda cognitiva, con los, con nuestros jóvenes y adultos, tenemos que trabajar con ellos en una alta demanda cognitiva, ¿qué significa eso? Tenemos que desarrollar actividades de orden superior, con nuestros jóvenes y adultos, a ver, por ejemplo, miren, ¿cuáles son los procesos cognitivos básicos? miren, recordar, es uno de los procesos cognitivos básicos, recordar, después de eso, ¿qué viene? Comprender, son procesos cognitivos básicos, básicos, es el piso, por encima de estos procesos cognitivos hay otros, miren, aquí está, aplicar, aplicar, es un, digamos, ya estamos jerarquizando aquí, los procesos cognitivos, aplicar, por encima de aplicar, perdón, por encima de aplicar, está analizar, o puede ser viceversa, algunos lo plantean también así, de manera viceversa, por encima de ellos, por encima de ellos, está lo que se denomina evaluar, evaluar, y al final, en la cúspide, está crear, crear, fíjense, estamos hablando, de los procesos cognitivos de orden superior, crear, crear, entonces nosotros debemos de promover actividades de alta demanda cognitiva, estos son de orden superior, orden superior, ok, estos son de alta demanda cognitiva, alta demanda cognitiva, demanda cognitiva, en cambio, comprender y recordar, comprender y recordar, son de orden inferior, de orden inferior, de baja demanda cognitiva, de baja demanda cognitiva, demanda cognitiva, entonces cuando a mí me preguntan, profesor, ¿qué es lo que debo de trabajar con los estudiantes para fortalecer esas habilidades de orden superior? ¿Qué es lo que deberíamos de trabajar? Ah, aquí te voy a decir, tienes que trabajar este proceso cognitivo que es evaluar, cuando uno evalúa, critica, cuando uno evalúa, sustenta, cuando uno evalúa, argumenta, cuando uno evalúa, justifica, cuando uno evalúa, valora, eso es lo que debemos de trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Porque esto de la evaluar es el pensamiento crítico, el pensamiento crítico, por eso es lo que estoy insistiendo en fortalecer, el pensamiento crítico, porque este es el proceso cognitivo de orden superior, la evaluación, evaluar, es un proceso de orden superior, porque si tú evalúas, cuestionas, problematizas, sustentas, argumentas, criticas, justificas, valoras, es pensamiento crítico, ¿ok? En cambio, el que está en la cúspide, ¿ya? El que, digamos, es de mayor demanda, de alta demanda cognitiva, ¿no? Totalmente superior, ¿cuál es? Crear, crear, crear tiene que ver con el cambio, cuando hay una, cuando una persona crea, hay cambio, cuando una persona crea, hay innovación, innovación, cuando una persona crea, hay una propuesta, propone, hay una propuesta, entonces, aquí nosotros fortalecemos nuestro pensamiento creativo, pensamiento creativo, creativo, entonces, si usted me dice, profesor, ¿cuáles son esas habilidades, de orden superior, que debemos de trabajar con nuestros estudiantes? La evaluación y la creatividad, ¿sí? Pensamiento crítico y pensamiento creativo, eso es fundamental para desarrollar habilidades de alta demanda cognitiva. Nuestros estudiantes de la EVA, tienen que tener habilidades para justificar, para valorar, para criticar, para sustentar, para argumentar, pero más allá de eso, queremos estudiantes que propongan, que tengan una propuesta, que innoven, que cambien, eso va a ser fundamental, entonces, tenemos que trabajar a ese nivel, en una educación básica alternativa, eso va a ser fundamental, si es que, este, nosotros apostamos por actividades, de ese orden superior. Ok, muy bien Carmen, crear y evaluar, ¿no? Son, digamos, las habilidades de orden superior, ¿sí? Entonces, son de alta demanda cognitiva, ¿no? si alguien te pregunta, a ti como profesor, o como profesora, te dice, a ver, profesor, yo quisiera trabajar, capacidades, habilidades de alta demanda cognitiva, entonces, ¿qué vas a decir tú? Ah, que el estudiante justifique, ¿cómo puede justificar, justificar en un debate? ¿Cómo puede sustentar en un debate? ¿Sí? O puede hacer, de repente, un escrito va ahí, sustentar su posición, su opinión, por eso yo les pido que opinen, ¿se han dado cuenta? Que me digan su opinión crítica, porque quiero trabajar en alta demanda cognitiva con ustedes, luego, quiero que creen, quiero que sean ustedes creativos, quiero que innoven, tienen que tener esas habilidades para innovar, para cambiar, para modificar vuestra práctica, entonces, vamos a centrar nuestra atención, en esta especialización, en estos, en estos niveles, mira, que estamos hablando de la taxonomía de Bloom, ¿no? La taxonomía de Bloom, y Anderson, Bloom-Anderson, han identificado, pues, que estos son los niveles, más altos, para poder trabajar, de manera, este, más compleja, son habilidades de orden superior, evaluar y crear, no nos olvidemos, ¿sí? Y claro, Marlene, esto, en realidad, debe ser progresivo, pero, esto lo vamos a trabajar, ¿saben con qué? con un aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje integrado, integrado, y el otro, ¿cómo era? Aprendizaje integrado, y el otro, un aprendizaje por asociación, o por relación, eso va a ser fundamental, el aprendizaje integrado, y el aprendizaje por asociación, todo esto vamos a ir trabajando, ¿no? Progresivamente, para mí es importante, digamos, comentar todo esto que estamos, en este momento, hablando. A ver, a propósito, de este, el proceso de, de sinapsis, ¿no? Que yo les hablaba, fíjense, a ver, esto en realidad, la producción de mielina, miren, la producción de mielina, es lo que se llama, la mielinitación, ¿ya? Depende mucho, de nuestra adecuada nutrición, aquí, por ejemplo, les estoy colocando, de la adecuada nutrición, ¿qué es la mielina? Les voy a comentar, cuando nosotros, aprendemos, y cuando nuestros procesos, sinápticos, están formándose, se activa una hormona, ¿cómo se llama esa hormona? La mielina. ¿Cómo se llama la hormona? La mielina. A ver, vamos a escribir todos, en el chat. Escribamos en el chat, mielina, hay que escribir mielina, ajá, muy bien Francisco, la mielina. La mielina es una hormona, pongan, hormona mielina, escriban hormona mielina, en el chat. La mielina es una hormona, es una hormona que se segrega en el cerebro, en el cerebro, la mielina. ¿Saben cómo es esto de la mielina? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes manejan, carro, ¿no es cierto?, carro, en una pista, en una pista, ¿no es cierto?, en una pista, la pista, si es de más carriles, por ejemplo, si es una pista de un solo carril, es difícil que tú puedas correr, con tu carro, en una pista de un solo carril, es difícil que puedas correr mucho, porque es un solo carril, no tienes mucha confianza, de repente te vas al vacío, de repente te chocas, porque es un solo carril, y de ir y vuelta, ¿me dejo entender? Entonces, pero si tú tienes una pista, de cinco carriles, de cuatro, cinco o seis carriles, vas a tener más confianza, ¿sí o no? ¿Cuándo hay más confianza? Cuando haya un solo carril, o cuando hay cuatro carriles, o cuando hay cinco carriles, ¿dónde tienes más confianza, para manejar un carro? ¿En una pista con un solo carril, o en una pista con tres, cuatro o cinco carriles? ¿Dónde hay más confianza? ¿Dónde puedes correr más? A velocidad, ¿dónde puedes correr más? ¿Dónde? Cuando hay más carriles. Muy bien. La mielina, la mielina alimenta, genera carriles en tu cerebro. La mielina, ¿me dejo entender? La mielina, la hormona mielina, genera mayores carriles, para que la información, corra con mayor velocidad, en tu cerebro. Cuanto más adulto te haces, cuanto más viejo estás, cuanto ya te sientes que los años te pesan, en tu cerebro hay más mielina, más mielina. ¿Y sabes por qué hay mucha mielina? Por la buena alimentación. En otras palabras, si tú eres una persona que ya tiene 40 años hacia arriba, les quiero dar una mala noticia. Nuestros procesos sinápticos, no es que van a aumentar, se van a mantener, ¿ok? Nuestros procesos sinápticos. No es que vamos a tener grandes arbolitos de procesos sinápticos, no. Pero sí vamos a tener una buena mielina. La mielina en un adulto es mayor que la mielina en un niño, ¿sí? Es decir, un niño tiene menos carriles, ¿sí? Mientras que un adulto tiene más carriles, para que la información pueda fluir, pueda correr. Si tú me estás entendiendo en este momento, y me estás captando todo lo que te estoy diciendo, y no te pierdes nada de lo que estoy explicando, es porque tu cerebro está activo, porque tus procesos sinápticos me están escuchando, porque la información está recorriendo por tu cerebro, porque tienes bastante mielina en el cerebro. Pero si tú no me estás entendiendo, si tienes dificultades, y esto no tiene nada que ver con la conectividad, conectividad, pero tienes dificultades, a veces no me entiendes, profesor, a veces no lo entiendo, es probable que tu proceso de mielinización sea pobre. Puede ser que tengas poca mielina en tu cerebro. Esa hormona no se está segregando mucho. ¿Por qué? Porque no te estás nutriendo bien, no te estás alimentando bien. Entonces, el secreto, colegas, para trabajar con adultos, con adultos, el secreto, para que te puedan entender, para que los adultos te puedan captar, tienen que alimentarse bien, la alimentación es fundamental, la nutrición, una buena nutrición, va a generar más mielina en tu cerebro. ¿Me dejo entender? Entonces, acá que dice, la producción de mielina depende de nuestra adecuada nutrición, por eso tenemos que consumir ácidos grasos, omega 3, omega 6, ¿sí? Eso va a ser fundamental en nuestros, en nuestra alimentación, ¿ya? Va a ser fundamental. Claro, Liz, cuando, cuando hay más carriles, es porque hay bastante mielina en tu cerebro, ¿sí? Y eso depende de la alimentación, no depende de otra cosa, eso ya está comprobado, colegas. Estamos hablando de los aprendizajes, ¿ah? Yo estoy enfocando todo a los aprendizajes, yo no soy médico, no soy psicólogo, yo soy profesor, pero, tenemos que nosotros trabajar asociando, digamos, todos estos aprendizajes, ¿no? miren, aquí está, miren la mielina, miren acá la foto, ven esta foto ustedes aquí, miren, esta es una pista con varios carriles, ¿se han dado cuenta? Con varios carriles, imagínense, imagínense, el proceso sináptico con estos carriles en tu cerebro, a ver, o tienes en tu cerebro este carril, un solo carril, a ver, ahí está, un solo carril, o tienes este carril, más grande, o tienes este carril, que es mucho más grande, va a depender mucho de la nutrición, ¿sí? Entonces, eso va a ser fundamental, para que tú puedas aprender, y eso tenemos que nosotros, sugerir, tenemos que promover la buena alimentación, con nuestros estudiantes, y con nuestros jóvenes y adultos, de un ceba, porque si no, el aprendizaje va a ser nulo, ¿no? Claro, mire, Mark Chiroque, me parece interesante, tenemos que comer más kiwicha, más quinoa, más ajonjolí, más cereales, excelente este Chiroque, me parece interesante, lo que acabas de indicar, entonces, mire, colegas, para ir cerrando, para ir cerrando, solo vamos a poder lograr, este pensamiento crítico, miren, pensamiento crítico, que es alta demanda cognitiva, que hay alta demanda cognitiva, alta demanda cognitiva, ¿sí? con el pensamiento crítico, y con el pensamiento creativo, alta demanda cognitiva, esto es de orden superior, orden superior, 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 ¿sí? a esto se llaman, aprendizaje no rutinario, aprendizaje no rutinario, 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 cuando uno desarrolla, su pensamiento crítico, y su pensamiento creativo, miren, entonces, está desarrollando, este aprendizaje, no rutinario, no es rutinario, el aprendizaje, hay alta demanda cognitiva, y es de orden superior, ¿sí? no nos olvidemos, yo voy a lograr ser creativo, si primero soy crítico, es decir, si yo soy una persona, que ha desarrollado, su pensamiento crítico, entonces, vas a lograr ser creativo, ¿cuál es la base, para desarrollar la creatividad? ser crítico, si tú quieres ser creativo, primero tienes que ser crítico, tienes que ser cuestionador, tienes que ser una persona, que pregunte, que interrogue, no a tu profesor, sino a ti mismo, interrógate, busca en el internet, entonces, el pensamiento crítico, te va a dar la curiosidad, y si hay curiosidad, va a haber creatividad, pero todo esto, no se va a poder lograr, no se va a poder lograr, ¿me entiendes? si es que no hay una buena nutrición, si es que no hay una buena nutrición, la nutrición va a ser fundamental, porque una buena nutrición, ¿qué va a pasar con una buena nutrición? va a mantener, mantener, los procesos sinápticos, los procesos sinápticos, sinápticos, ¿sí? y una buena nutrición, va a aumentar, va a aumentar, ¿no? la hormona, denominada la mielina, es decir, la mielinización, ¿sí? la mielina, esto va a ser fundamental, si es que realmente queremos trabajar a este nivel, ¿no? a ese nivel, y es que, es algo que, en realidad, para nosotros es todo un reto, ya es todo un reto, como maestros, muy bien, a ver, miren, hay algunas etapas del aprendizaje, que, eh, alguien por ahí me decía, profesor, pero esto, este, tiene que ser de manera progresiva, es cierto, es por etapas, miren, ustedes tienen que transitar, desde esta incompetencia, inconsciente, hasta, la competencia consciente, ¿qué significa esto? a ver, ¿qué significa esto? esta es la escalera hacia el aprendizaje, ¿ya? que tenemos que promover con nuestros adultos, ¿ya? bastante cañigua, pues, por supuesto, miren, con nuestros adultos, miren, fíjense, ¿qué significa, incompetencia inconsciente? esto significa, colegas, ¿sí? no sabes, que no sabes, entonces, eres ignorante, pues, cuando una persona, cuando una persona, no sabe, que no sabe, ¿sí? tú le preguntas algo, y te dice, no sé, es más, no sabe, que no sabe, entonces, ignora, ahí viene la ignorancia, ¿ok? entonces, ese es uno, digamos, ese es un nivel muy básico, que tenemos que evitar, ¿no? no saber, que no sabemos, por el contrario, tenemos que transitar al siguiente nivel, que es ser, ser consciente de tu incompetencia, ser consciente de tu incompetencia, es decir, sabes, que no sabes, pues, entonces, si sabes que no sabes, quiere decir, que te falta mucho por aprender, ¿sí o no? porque eres consciente de tu incompetencia, en cambio, en el básico, eres inconsciente de tu incompetencia, ¿sí? pero tenemos que transitar a un tercer nivel, a un tercer nivel, ¿y cuál es ese tercer nivel? saber que sabes bastante, seguro muchos de ustedes me han escuchado, y han dicho, uy, ese es un tema que ya lo sé, ya lo había escuchado, ya lo había leído, sí, ya lo leí, lo que usted profesor explicó, ya lo leí, ¿a qué? excelente, eso es saber, que sabes, y eso te hace ser consciente de tu competencia, eres consciente de tu competencia, pero tenemos que lograr un nivel totalmente superior, cuando aprendemos, ¿cuál es ese nivel superior? ser inconscientes de nuestra competencia, es decir, no sabes que sabes, es decir, sabes tanto, sabes tanto, que no sabes, que sabes, ser inconsciente de tu competencia, una persona cuando es inconsciente de su competencia, es una biblioteca andante, o sea, sabe mucho, es una información, es una persona que maneja mucha información, cuando nosotros trabajamos en EVA, cuando trabajamos con adultos, tenemos que seguir estas etapas, es decir, muchos de nuestros adultos, que están en los SEBAS, saben bastante, y vamos a aprender de ellos, y muchos incluso hasta son inconscientes, ¿no? de su competencia, ¿no? son inconscientes, porque no saben cuánto saben, es decir, manejan mucha información, yo les voy a pedir que esta parte lo revisen, lo discutan, todavía la próxima sesión vamos a ir comentando, ¿sí? Mientras que les propongo lo siguiente, ¿ok? les voy a proponer lo siguiente, un encargo, pero así de fácil, ¿están de acuerdo con los encargos, o sienten que les estoy dando mucha tarea? A ver, dígame con toda sinceridad, a ver, ¿están de acuerdo con los encargos? Porque los encargos que les doy, no es una lectura, pues, amplia, es corta, ¿sí? La idea es que ustedes también, fuera de esta sesión, puedan leer, puedan, este, cuestionar, eso es fundamental para que puedan fortalecer vuestros aprendizajes, miren, la próxima sesión, ¿qué van a hacer? Van a escribir una historia, ¿están de acuerdo? Van a escribir una historia, un micro desastre van a escribir, un micro desastre, puede ser un testimonio, de repente es tu vida, o puede ser la vida de un primo tuyo, de un amigo, de un vecino, vamos a escribir, un micro desastre, ¿qué te parece? En una carilla, colegas, una cara, una carilla, no quiero una hoja, no quiero dos caras, ni tres caras, una sola carilla, me dejo entender, ¿sí? Una sola carilla vas a escribir, puedes escribir si quieres tu testimonio, lo que te ha sucedido a ti, a ver, ¿te atreves a escribir esa historia? Ese micro desastre, pero que sea un micro desastre, ¿te atreves? Carilla es una página, carito, así es, una página, una página, nada más, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a elaborar, y lo vamos a subir al Padlet, yo les voy a enviar el Padlet entre estos días, para que vayan subiendo su historia, porque quiero leer la historia, quiero saber de qué trata, y la próxima clase vamos a compartir nuestras historias, ¿ok? O de repente tú vas a contarnos la historia de algún compañero tuyo, algún conocido, y luego vamos a ir analizando, porque de eso se trata, si queremos trabajar con adultos, tenemos que conocer a los adultos, si queremos trabajar en la EVA, tenemos que conocer los micro desastres, si no conocemos los micro desastres, no vamos a poder trabajar en la EVA, ¿sí? Si no, tú vas a imaginar, no, 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 no queremos que imagines, vamos a cuestiones reales, vamos a trabajar sobre la base de micro desastres, y cómo podemos resolverle la vida, cómo podemos ayudarle a la vida, cómo podemos canalizar para que esta persona que va a estudiar en una básica alternativa, pueda, digamos, desenvolverse y ser una persona de bien en la sociedad, ¿ok? muy bien, élida, como lo vamos a subir al Padlet, si tú quieres élida, hazlo a mano, y le tomas foto, pues, lo escribes en una hoja, ¿no?, en una página, y lo subes al Padlet, ¿ok? ¿ok, élida? si tú deseas, o si tú quieres escribir en el Word, Karen, yo te sugiero que hagas en Arial 11, 11, está bien, Arial 11, ¿ok? pero una página nada más, ¿ok? A ver, Rosario, ¿se entendió Rosario? ¿me entendiste ahora, Rosario Mesa? ¿sí? vamos a escribir una historia, un microdesastre, ¿sí? ¿has leído, Rosario, la anterior, este, tarea, ¿no es cierto? porque yo le, si han leído, ya saben que es un microdesastre, los que han leído la lectura anterior que les he dado, saben lo que es un microdesastre, ¿verdad? ¿me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, claro, ya saben que es un microdesastre, muy bien, yo les agradezco, y para mí siempre es un placer, trabajar con ustedes, espero que les vaya muy bien, tengan un bonito fin de semana, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, cuídense, estimados profesores, cuídense. Gracias, profesor. Gracias. Ciense, nos vemos. Excelente clase. maestro. Gracias a mí, feliz fin de semana a todos. Buenas tardes, profesor, hasta luego a todos los colegas. Hola, Ramírez, ¿qué tal? Nos vemos. Buenas tardes, profesor, hasta luego. Muchas gracias, maestro, nos vemos, colega. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos Vivian, cuídate. Gracias.